Palma sube, palma sube, palma sube, palma sube, palma sube, palma sube Antes que te vayas dame un beso, sé que sobraré con tu regreso Mi vida no es igual, hasta que te perdí, como te voy a olvidar Como yo te olvido, como te voy a olvidar Palma sube, palma sube, palma sube, palma sube Palma sube, palma sube, palma sube Palma sube, palma sube Palma sube, palma sube Dígase que el amor existe, poder hacer lo que sea Dígase de ti, mi vida te convido, porque no soporto ni idea Y tu recuerdo, me estás matando, hasta la muerte a ti estaré esperando Nunca me olvides, te sigo amando, hasta la muerte a ti estaré esperando Galila inpenso, por siempre, jalis Vos vayas, vos vayas, vos vayas Galil re, palma sube, palma sube, palma sube Llegas, yo no no me olvido, antes que te vayas dame un beso Dame un beso, el que sobraré con tu regreso Tu regreso, mi vida me es igual, a la que te perdí, como te voy a olvidar, como yo te olvido, como te voy a olvidar, que viene el espejo, me dijo deja que vuele, que se vaya lejos, que se vuelve este amor fue tuyo, si no vuelve nunca fue tuyo, sigue mi sabio consejo, y tu recuerdo, me está matando, hasta la muerte aquí estaré esperando, nunca nos mire, te sigo amando, hasta la muerte aquí estaré esperando por siempre, antes que te vayas dame un beso, sé que soñaré con tu regreso, y mi vida me es igual, a la que te perdí, como te voy a olvidar, Dime como te olvido, como te voy a olvidar, dime como te olvido mas, solo dime como yo te olvido, ¡Siguitari!